Un ultimátum. Eso fue lo que le dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su par estadounidense Joe Biden en una reunión entre ambos. Cabe resaltar que esta advertencia fue en el marco del poco interés de la potencia del norte en la región. Es necesario terminar con el olvido y abandono de la Casa Blanca hacia América Latina, enfatizó AMLO en su pedido en Palacio Nacional. Pero la crítica no quedó ahí, ya que el jefe de Estado se extendió aún más. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande. Le dijo las cosas en su cara. Este es el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en el marco de la reunión bilateral entre su país y la potencia del norte, le puso los puntos claros a su homólogo estadounidense. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente el jefe de Estado azteca? Pues, en este encuentro, que dicho sea de paso, fue abierto para la prensa, el líder latinoamericano resaltó los fallos que tiene la agenda de Washington con la región. El pedido fue claro. Terminar con el olvido y abandono de la Casa Blanca hacia América Latina, señaló AMLO, quien también agregó lo siguiente. Se debe de dar inicio a una nueva integración continental. De igual manera, el presidente de México, en este evento celebrado en Palacio Nacional, siguió dirigiéndose a Biden y expresó, se debe transitar hacia una nueva política de integración económica y social en el continente. Como ejemplo de los objetivos a los que se refiere Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado resaltó al TMEC, Tratado Comercial entre México, Canadá y la Potencia del Norte, grupo que ha beneficiado a todos sus integrantes. Para el mandatario azteca, esta unión norteamericana es valiosa, ya que ha servido como consolidación de los procesos productivos. Se aprovecha el potencial que representa el mercado interno en la región, señaló. Siguiendo con su argumento, el jefe de Estado resaltó la llegada de embarcaciones llenas de mercancía que llegaron de Asia a los puertos del Pacífico. ¿No podríamos producir en América lo que consumimos? Claro que sí, señaló. Es por esto que Andrés Manuel López Obrador le pidió a Joe Biden tener en cuenta las fuerzas de trabajo joven en la región, así como también el desarrollo tecnológico, los recursos naturales y la demanda en los distintos mercados. El consumo per cápita de América es de 18.100 dólares anuales, mientras que el de Asia es de 4.400 dólares. Aseguró el líder azteca, dejando en claro que el continente es mucho más rentable y tiene más demanda. Pero este análisis, hecho por el presidente mexicano, no estuvo exento de más críticas hacia la potencia del norte, ya que el líder latinoamericano volvió a exponer el poco interés de la Casa Blanca en América. Como continuación de su juicio acerca de la labor de Washington en América, Andrés Manuel López Obrador recordó el que, para él, fue el último plan estadounidense enteramente dedicado a mejorar la región. El problema de esto, pues sucede que este último proyecto data de 1961, cuando John F. Kennedy era presidente de la potencia del norte. Es decir, para AMLO, la Casa Blanca no hace nada por el continente desde hace más de 50 años. Cabe resaltar que con esta política impulsada con el entonces mandatario, la potencia del norte invirtió 10.000 millones de dólares, lo que en esta época sería un total de 82.000 millones de dólares en beneficio para América Latina y el Caribe. Esto ha sido lo único importante que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo, señaló el mandatario azteca, quien siguió advirtiendo a la administración de Joe Biden. Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, expresó Andrés Manuel López Obrador, quien le habló directamente al actual inquilino de la Casa Blanca. En todo lo recordado y explicado, el jefe de Estado mexicano le pidió a su par estadounidense comenzar una nueva etapa entre las naciones del continente, esto basado bajo los pilares del respeto y la ayuda mutua. «Usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano», aseguró AMLO, haciendo referencia a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Con todo lo expuesto, el mandatario de la potencia del norte, en su momento de hablar, desvió la atención de lo tocado por el mandatario azteca y siguió hablando acerca de los planes de Washington. El actual inquilino de la Casa Blanca resaltó la importancia de fortalecer las cadenas de suministro, la seguridad compartida y las medidas a tomar para poder manejar, en conjunto, el delicado tema de la migración. Pero como la presión era más que fuerte en la mesa, Joe Biden en algún momento trató de excusarse acerca de la inacción mencionada por su par mexicano en la región, por lo que recordó vagamente algunos datos. «En los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio», aseguró el mandatario demócrata, quien agregó lo siguiente. «Debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas». Esta no será la única vez que los representantes de ambos países se reunirán, sino que se pudo conocer que las comitivas de AMLO y de Biden van a discutir el Plan Sonora, el cambio climático, el medio ambiente, el desarrollo y la seguridad. De igual manera, los mandatarios se verán las caras en Ciudad de México en el marco de la Cumbre de América del Norte, en donde, aparte de los dos mandatarios mencionados, también estará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El paso dado por AMLO al advertirle a Joe Biden acerca de su inacción en la región. Es más que clave, sobre todo, si tenemos en cuenta que lo que pide el mandatario es algo que se puede escuchar en toda Latinoamérica. ¿Qué hará la Casa Blanca? ¿Seguirá la Casa Blanca ocupada en Europa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande